Mi nombre es Yesenia Linares y estamos ubicados en el ecorrestaurante El Romero, restaurante gourmet, en el cual nuestro objetivo es una alimentación sana a partir de los alimentos que produce la tierra. El extranjero que nos visita, todos quedan encantados con todo, porque todo es diferente y todo es natural. Fue reconocido en uno de los primeros lugares a nivel mundial. Todos los clientes que vienen acá dicen que es el mejor restaurante que hay en el mundo entero, que no conocen en el mundo un restaurante como éste, con la comida tan con sabor, como le explicaba el cocinero, sabor, color.